Guillermo Utrera afirma que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una vez que se convocan las elecciones se abre un periodo de en torno a 50 días en el que se reduce de forma sensible aquello que está permitido hacer por parte de las instituciones públicas. Utrera denuncia la utilización del perfil oficial de Facebook del Ayuntamiento para dedicarse a recordar lo que el alcalde, José María Román, ha venido haciendo durante el mandato. El responsable popular indica que se ha producido una amonestación por parte de la Junta Electoral y reseña que si estas prácticas continúan se pueden adoptar medidas más contundentes. Esto es muy serio. El Partido Socialista se ha saltado una ley orgánica electoral general. Esto no es baladí, son palabras mayores. Y un juez ha tenido que poner en su sitio al Partido Socialista porque está haciendo propaganda política en precampaña electoral. Vamos a estar vigilantes. Vamos a seguir trabajando en la misma línea para vigilar qué es lo que pone el Partido Socialista en según qué medios. Vamos a estar vigilantes para ver qué uso le da el Partido Socialista y José María Román a los medios de comunicación, a la página web y al perfil de Facebook. Y no vamos a dudar en volver a los juzgados para denunciar cuantas veces haga falta estas ilegalidades que lo que demuestran es que estamos ante un Gobierno sin ningún tipo de ideas que tienen que recurrir a acciones pasadas o a gestiones o a supuestas gestiones pasadas para intentar hacer campaña política dado que están muertos de miedo porque faltan solamente siete semanas para unas elecciones municipales que van a perder. Utrera ha indicado que estarán vigilantes para que no se repitan estas prácticas advirtiendo que acudirán a la Junta Electoral cuantas veces sea necesario.